¡Papá! 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 Bueno, acústico en la camalla de la foto y en la música beguena que te encantan Hola! En Foltiak y en la vida de la vida y en la vida de la vida bueno, más falta algo, eh? Y en la vida de la vida ¡Morado! ¡Tauría! Así que ahora, Tauriareti A la tantiago eh No, es pisa que eh, ahí tuve que ese, si Tí 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 Esta hondiera curtir Si usted Conde siña, conde se Mámena Irá usted Su nombre su salud Sigue Marvona Búrra 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 Aficar Búrra Búrra y 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